¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? la otra line y y y y y y y y Y después Y 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 ah ahora ahora el ¿Qué es lo que hay en el camino? ¡Dada, dada, dani, dani, papa, mamá! ¡Dada, dada, dani, dani, papa, mamá! ¡Har karam apna karengé! ¡Ai vatan te re dié! ¡Ai vatan te re dié! ¡Ni pamá gar garisa! ¡Gar garisa! ¡Ai vatan te re dié! ¡Ni pamá gar garisa! ¡Ai vatan te re dié! ¡Ni pamá gar garisa! ¡Ah! ¡Tú yé! ¡Yitri line hoi! ¡Izke baad! ¡Dil diya hai! ¡Ja bhi deé! ¡Ai vatan te re dié! 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 ¡Ai vatan te re dié Dapagamama Dil diahe Dapagamama ¿Qué es? Jaap ni de engue Jaap ni de engue Jaap ni de engue Garisarisani Jaap ni de engue Garisarisani ¿Qué es? Ehvatan Ahora es el mandrador se ha llegado ayer Ehvatan Nipaniga Ehvatan Te re diye Te re diye Garima Garisarisani Te re diye ¿Qué es? Este es el mandrador se ha llegado ayer ¿Qué es el mandrador se ha llegado ayer? 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 Sa Dar El mandrador se ha llegado ayer y este paro la 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 ya 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 y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!